La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que se durante un operativo, se logró el desmantelamiento de una casa de seguridad, y la captura de cuatro miembros del grupo criminal. Entre las personas detenidas se encuentra Karina N., pareja del líder del cártel, César N., Serafina N. y Alfonso N. En el operativo en el municipio de Celaya participaron el Ejército Mexicano, la Secretaria de Marina, Guardia Nacional Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En un comunicado la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que al momento de la detención se aseguraron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, dos de calibre 9 milímetros, una 47 y un rifle calibre 270, más de 800 cartuchos útiles de diversos calibres, cuatro cargadores abastecidos, dos portafusiles y dos artefactos explosivos metálicos. También tres chalecos balísticos, dosis de drogas, tres vehículos con los números de identificación alterados y más de 69 mil pesos de dinero en efectivo. Los detenidos y el arsenal asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, donde enfrentarán los cargos criminales.